somos zombies esto es la gente como estamos aquí en un nuevo gameplay de plantas versus zombies con dani mozos ahhh hoy vengo ganas de plantar el que? bravos vale no pensé ni malen pero rabos de de rábanos como me entiende mi dani, mi dani me entiende hombre ayer me escuchaste un poco flow porque creo que era las 4 de la mañana dani si no a las 3 bueno a las 3 yo que me ha costado las 4 ayúdame somos rebeldes las 3 y vamos yo grito y me dice a mi madre y me dice si para la cama te riñio tu madre dani que iba tengo el video eh yo lo voy a ir a la cama claro como debe ser una buena mano despues como ya he subido el video de titanfall y voy a subir ahora plantas versus zombie garden warfire warfire el segundo video no se bueno será un gameplay pero dando mi opinión personal dios mio pa ver si os lo recomiendo que os lo compreis o no porque habrá gente que estará indeciso que me paso a mi a la dani le costo trabajo convencerme pero te convencí si si verdad pero te convencí ya bueno ahora no voy a dar mi opinión eso se guarda en un video a ver dani tu que te has coido tu que eres zombie o planta una bichuela yo soy la planta carnívora de fuego ah vale ya te veo ya te veo ya te veo pim pam pim pam pim pam pilla pero que me matas picho me cago tu pero como lanzas fuego porque soy la planta carnívora de fuego puede ser tu que tres habilidades tienes yo la de cavar la de poner las trampas y la de lanzar la mierda esa lila y como han lanzado fuego mordiéndolo normal pues si alol estar me lo como mierda se lo han cargado el kinet que no lo desactiva no pues desactivalo vete a grupo y silencia el micro o algo ah ya voy ah que me matan voy a probar el ingeniero tu tío que se te escucha doble por favor martillo neumático toque ah amigo es un truco para que no me comas ah que tu eres zombie no me digas si me has mal dado ah si? toma pero si me has mal dado con el fuego brincao si es que soy un problema tiene esa planta carnívora que acaba de pillar ahí pim pam pim tu que eres? ingeniero? no ingeniera ah vale eres femenina femenino me cago dos mil hemos ganado tres minutos tres minutos tres minutos pues oimos otro nos hacemos dos partidos bueno le voy a explicar un poco así pim pam pim pam tenéis una tienda de pegatinas que es lo que más me ha gustado este es el que te da sobre el esfuerzo los refuerzos en como era la operaciones de jardín este es el sobre super genial este sobre super genial cinco artículos de combinación de artículos de personalización y consumible este es un sobre lo que te puede tocar cualquier cosa este es un sobre super premium si queréis conseguir personajes o consejos de cuarenta mil porque os dan un personaje del tirón a mí me dieron el de ingeniero pintor el que habéis visto ese y aquí que hemos quedado mal no lo siguiente pero bueno oye Dani pasate para mi equipo como? no se un guiri se pasa un guiri porque son los pros Dani pasate eh Dani 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 pasate eh pasate tú que? como? yo me paso no mira ahora ahora nos vamos los dos a un sitio y te enseño mi mi astronauta científico que quien es? super astronauta no si no para que me mates que no luego hacemos un duelo a muerte después de enseñártelo y ahora que soy planta si ah mejor tu también eres planta porque el grupo nos unió o no quien sabe si nos va a unir yo lo se lo sabe yo lo se pim pam pim pam yo digo que el girasol de abajo a la derecha va pilla es tu papá te arrancale los pétalos me quiere? no me quiere va a terminar y no me quiere dios mio soy un astronauta este 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 pilla el Dani yo es que lanzo lanzo como meteoritos claro porque era un meteorito suyo un hombre meteorito tu que la basa ha muerto Toma, chaval, me he cargado uno Me he cargado otro A dos con el dron, chaval Muere Y este El All Start Mierda All Start Venga, vente a una zona del mapa ¿Estás encima de un edificio? No, soy el Lanza Quizante ¿Acabas de morir? No Mierda Ah, ¿estás aquí? ¿Estás en el medio? No, soy un cactus, tío ¿Y dónde estás? En mi casa, ¿y tú? Cactus de la muerte No sé si eres el que ha recibido tú ese golpecito No, porque yo soy el astronautano Pues viste, un montón de científicos menos a ti Te lo juro Dame vida, gira eso Pim, pam, pim, pam Ese es lo de Star Va a pillar, va a pillar, va a pillar, va a pillar Me cago Tú, el Kattu no mola Ah, que me matan No, no me reviva, no me reviva, no me reviva No sé qué es antes Me ha revividiado Me ha revividiado, no Pues revividiado Tú que estás con cuatro, con tres científicos Sí Vale, pues voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Vale, me ha matado Si es que soy yo Ah, ha pillado tú Con gorra De campeón ¡Frijoles! Grita, grita Me cago Todo ya Va a pillar, va a pillar, va a pillar, va a pillar Ha pillado Tú también, tú también, tú también Ha pillado Y he pillado Hemos pillado Lanzó lunas Pon el lanzador de luz, lanzadores lunares Lanzadores, ¿qué? Lanzadores Lanzadores lunares Sí Eres un pro macho Lanzó lunas Lanzame una Venga, ¿dónde estás? En mi casa y tú En el planeta, tierra No hay un problema Es decir, la luna ¿Cómo ha pillado, chaval? ¿Dónde estás? Yo en mi espalda Estoy llevando un edificio No me va a hacer Si eso lo quiero ir Pinche pendejo, pelot, no, 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 no Carnivora Cúreme Ah, mi científica no No, lo ha matado Puta No, tío Que puta mierda La picaras Muere Ha pillado La picarisante no mola Tú, tío Que de las plantas No me gusta casi ninguno Tío, en serio ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¡Quita! ¡Quita! ¡Lol! Que pille el Dani Que pille Que pille Que pille Pille, pille, pille Que pille Que he tirado ahí ¿Dónde estás? Que pille Que pille ¿Por qué no señan mis lunas? Que pille Me cago ¡Gordo! Ya te he zampado Puto gordo Acabo de zampado Un gordo Ya tengo la La El almuerzo La merienda Y la cena hecha Chao Tampoco Venga que te zampo a ti también ¡Paestro! ¡Ah! ¡Eh, sí, 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 sí Te estoy disparando ¡No! Vente, vente Que quiero enseñarte Mira el astronauta Voy a por ti ¡Chu! ¡Hola! ¡Hola tú, qué guapo! No me mates No me mates, por favor ¡Tú, que hay otro zombie! ¡Que hay otro zombie! ¡Ah! ¡O te mataré yo antes! ¡No! ¿Qué haces, desgraciado? No me va a quitar la baja ¡Qué desgraciado, tío! ¡Qué feo el astronauta, coño! Te parece al dueño Al dueño Eso es una metáfora O a lo mejor, ¿no? Los zombies van a ir a pillar ¡No, que se van a ir a pillar los zombies! ¡Están ganando los zombies! ¡Tú, tío, no pillan! ¡Qué asco de girasolte! ¡Qué asco de girasolte! ¡Cómo van a pillar! Las hagas antes, chaval Las hagas antes Es la clave Porque hace parcula ¡Qué parcula! ¡Venga, ese zombie pilla! ¡Pilla! ¿Qué está pasando aquí, ¿no? ¡Ha pillado! ¡Oh, frijoles! ¡Pum! ¡Lodestar muerto! Un... ¡Lodestar! ¿Lodestar? Siempre dicen ¡Lodestar! Sí, porque es el cagón Me cago ¡Qué pillo! ¡Ay, ayuda! ¡Claradas! ¡Claradas! ¡Escóndense! ¡Voga en vida! ¡Ah! ¡Para! ¡No dispare! Me ha matado el señor Mario ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Ract! ¡Me la jugo! ¡Eh! ¡Go! 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 ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado nosotros! ¡Pringao! ¡Huevo! ¡Hemos ganado! ¡Una derrota y una victoria! ¡Toma! 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 ¡Habé aquí! ¡Oh, no! ¡Te repito! ¿Te estudio, pavo? ¿Te estudio? ¿Qué? ¿Dónde va a mí? Vamos, te estudio, pavo, ¿eh? ¡Es muy agio! ¡No con nadie! ¿Vamos a un buen GTA, muy agio? ¡Es muy agio, pues cuando quieras, muy agio! Dime que sin dinero, muy agio ¡Ja, pues voy a matar a muy agio! Pues bueno, gente, espero que os haya gustado Denle like, suscríbanse Si queréis otro vídeo, dejadlo en los comentarios Si quieren Y bueno, hasta luego ¡Adiu!